Buenaventura Una de las peticiones de los líderes de la convocatoria es que sea declarada la emergencia social en Buenaventura Y hoy lo que estamos planteando es soluciones estructurales que son las que el gobierno no ha venido ni está interesado plantearla y resolver a un puerto tan importante Porque solamente aquí lo que le interesa al gobierno nacional es precisamente el desarrollo de la actividad portuaria El resto de la población que inclusive está en el orden del 62% de desempleados no le interesa al gobierno nacional El comercio en pleno de Buenaventura amaneció con sus puertas cerradas como apoyo a la protesta pacífica que se adelanta en la ciudad Hubo momentos de tensión en las afueras de algunos establecimientos de comercios y entidades bancarias que no participaron en la protesta porque no habían recibido autorización de sus superiores Los organizadores del paro cívico en Buenaventura esperan el apoyo de toda la comunidad a que más personas se sigan sumando a este paro cívico Desde Buenaventura, Luz Nelly Riascos, CMI, La Noticia Luz Nelly Riascos, CMI, La Noticia